Arrancan los competidores de la cuarta competencia, retrasa el uno, el ejemplar Gallant Warren se queda en el último lugar, salta rápidamente Álvaro a tomar la punta, ataca Freeport Joe, se acomoda en el segundo lugar muy cerca, en el tercero aparece Combat Sun, en el cuarto está el caballo Orsi, mientras que el número uno Gallant Warren tal como partió está en la última colocación, corre a uno o seis cuerpos del primer lugar. Álvaro el favorito con Evan Román está adelante, ventaja de cuerpo y tres cuartos sobre Freeport Joe que está en el segundo, a dos cuerpos y un cuarto está Orsi en el tercero, en el cuarto aparece a tres cuerpos el callo Combat Sun y se viene acercando ahora cuatro cuerpos, el número uno Gallant Warren en el último lugar, 24 exactos el parcial para los primeros 400 metros, Álvaro se mantiene en punta, ventaja de cuerpo y un cuarto ahora sobre Freeport Joe que trata de acercarse desde el segundo lugar, al tercero viene pasando Combat Sun, dejen el cuarto por dentro del caballo Orsi, mientras que el uno Gallant Warren está en la última colocación, pero muy cerca del primer lugar, ahora solamente tres cuerpos, 48-1 para la media milla, Álvaro se mantiene en punta, continúa la presión de Freeport Joe por la parte externa, desde el último viene pasando al tercer lugar, el número uno, el ejemplar de Gallant Warren, queda en el cuarto de Combat Sun, mientras que Orsi se quedó en la última colocación, domina Álvaro, Freeport Joe por la parte externa, trata de presionarlo en el tercero Gallant Warren, cuando ingresan ya a la recta final de Golden Gatefield, dura en punta el caballo Álvaro, sigue la presión por fuera de Freeport Joe, en el tercero trata de buscar afuera el caballo Gallant Warren para venir contra los punteros, domina Álvaro, insiste por fuera, Gallant Warren contra el puntero, Gallant Warren a dos cuerpos, Gallant Warren a cuerpo y medio, Gallant Warren, inmenso, lo va a liquidar, ganó Gallant Warren. Segundo Álvaro, tercero Freeport Joe, cuarto de Combat Sun, último para Orsi.